Hola que tal, soy Chantal Sensores y en este tutorial te explicaré como lograr un diseño navy para tus uñas. Esta es la primera vez que hago un tutorial, así que espero y les guste y les mando saludos a todos desde Ciudad Juárez. Y pues bueno, hace rato que he tenido la curiosidad de hacer un tutorial como estos, y ya que tengo la excusa perfecta, lo voy a aprovechar. Ya que en varias ocasiones me han preguntado como me pinto las uñas, o si soy realmente yo la que lo hace. Es por esto que en este tutorial les explicaré todo lo que quieran y aclararé todas las dudas que tengan. También quiero darles muchas ideas, tips y consejos para que logren unas uñas muy creativas y muy originales. Y como les mencioné, este tutorial es acerca de uñas marineras, ya que es un motivo que me gusta mucho y además está de moda, tanto en ropa y accesorios, así que ¿por qué no en las uñas? Quiero que vean que este tutorial es muy sencillo y muy práctico de hacer. Para esto comenzaré dándole la lista de todos los materiales que necesitamos para lograr nuestro diseño. Como esmalte en color blanco. Esmalte en color rojo. El esmalte que yo tengo aquí ya viene con la punta fina, lo cual me facilitará hacer las líneas. Si no logran conseguir un esmalte como este, pueden utilizar cualquier esmalte rojo que ustedes tengan y aplicarlo con un palillo como estos. También diamantina. Yo decidí utilizar diamantina en color azul, pero tú puedes usar el color que tú quieras. De lo que se trata es de ser creativos. Para simular la cuerda del ancla, voy a usar estas pequeñas perlas en color dorado. También diamantitos. Para poder aplicar todos estos materiales, voy a utilizar esta espátula de goma. La cual me ayudará a que cada diamantito quede en su lugar. Y ahora sí, tú te preguntarás, ¿cómo voy a lograr que dibuje un ancla en mi uña? No necesitas ser un experto en arte, ni tampoco en dibujo, ni tener un pulso perfecto. Lo único que necesitas es esto, una pluma en gel, la cual nos ayudará con los pequeños dibujos de nuestro diseño. Para finalizar, barniz. En el video también verás que uso este de acá. Viene siendo exactamente lo mismo, solo que con la brocha más pequeña, lo cual me ayuda a que cada diamantito quede exactamente donde yo quiero. Y bueno, ya listo todos los materiales, ahora sí, vamos con las instrucciones. Este programa es presentado por OPI, esmalte de uñas. Comenzamos con la capa base de color blanco. Te recomiendo dar una segunda capa, para que quede bien sólido el color y sin transparencias. Ahora vamos a utilizar el esmalte en color rojo, que sea de pincel delgado porque vamos a delinear. Este diseño lo haremos solamente en el dedo anular e índice. Ahora vamos a usar diamantitos de fantasía en color amarillo, para simular una chaqueta naval. Colocaremos un diamante en cada extremo de las líneas. Para el meñique y el dedo medio, dibujaremos dos líneas diagonales, con ayuda de la pluma. Una vez terminadas las líneas, hay que poner barniz dentro, para pegar la diamantina azul. Yo prefiero colocar el envase debajo de la uña, para que la diamantina caiga dentro del contenedor. De nuevo, con la pluma, haremos puntitos debajo de la diagonal. Para el dedo pulgar, dibujaremos un ancla, con la misma pluma para facilitar el dibujo. Y no te apures, una vez que seca y con la capa de barniz, no se borrará. Una vez listo el ancla, vamos a puntear una diagonal. Con el esmalte rojo, dibujaremos tres diagonales, desde la punta de la uña, pero sin llegar a tocar los puntos. Vamos a poner barniz en la línea punteada, y aplicar cada perla a lo largo de la diagonal. Para finalizar y proteger el diseño, ponemos una capa gruesa de barniz. Ahora sí, tus uñas marineras están listas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!